bueno vamos hasta el departamento de alto paraná y está nuestra compañera rosana villalas específicamente en ciudad del este porque hay una manifestación a favor de cucho cabaña rosana buenas noches buenas noches patricia así mismo una gran cantidad de pobladores del barrio remanjito donde originariamente es javier cabaña detenido en el marco de la operación de herido como presidente líder de esta organización dedicada al narcotráfico se juntaron primeramente en la plaza del barrio rápidamente se sumaron otras personas pero previamente por los grupos de whatsapp ellos se convocaron para dar su respaldo a toda la familia cabaña decían los organizadores y presentar varios pedidos uno de ellos es que se han sometido todos a un juicio justo a un proceso que garantice digamos de que van a ser jugados conforme realmente fueron sus acciones por otro lado piden que se otorien medidas alternativas a la prisión a la esposa de javier cabaña hablamos de la señora gloria lópez una atención a que tiene dos hijos menores uno de ellos muy pequeñitos aún que todos quedaron en casas de familiares por otro lado y lo que ellos hicieron es el traslado de mucho a la cárcel de varones de ciudad del este porque dicen temen por su vida estando detenido en la agrupación especializada a la mayoría de los manifestantes decía camisas de color negro que decían todos somos mucho también llevaban globos blancos y al son de música de fondo del funky que es el estilo de música que más por el que estaba caracterizado mucho y prácticamente todas las fiestas fueron realizadas a su honor con estos grupos de funky aquí en la zona de ciudad del estén de mancito varios jóvenes si bien dejaban ver su rostro otros presidieron el anonimato porque de hecho también ellos tienen la represalia sostienen que algunos sabían de la actividad de cucho pero dejan entrever de que era una persona extremadamente solidaria y que esos aspectos hay que tener en cuenta no no sabían quieren explicar cómo se encuadraría legalmente esto lo que ellos dicen es que siempre ayudó a la gente de remancito y que según ellos nunca hizo daño a nadie a pesar de la historia de que muchos saben de que se dedicaba al tráfico de drogas una de las vecinas por quien se animó a dar la cara digamos por el grupo vamos a escuchar hoy ustedes salieron a las calles para pedir su libertad usted sabía que él se dedicaba al narcotráfico nunca le perjudicó a nadie a mucha gente le dio trabajo a mucha gente le dio trabajo rosana se lo escucha se la escucha a esta mujer de decir o responder ante la consulta si sabían que escucho cabaña se dedicaba al narcotráfico y ella responde pensé que iba a decir que no dijo que sí que sabían y que no le hacía daño a nadie exacto esto es un argumento de los vecinos que sabían su actividad pero que según ellos él no le hizo daño a nadie y que en realidad él le ayudaba a todos los vecinos los pobladores de remancito que como les decía en contactos anteriores es un barrio bastante populoso que le daba trabajo inclusive asistía económicamente a algunas familias carenciadas a la lado de su espíritu altruista a toda la gente y que de hecho por generar lo verdad tenía él sus actividades sociales a digamos solucionar en parte el grave problema social que se tiene aquí la falta de acceso a salud a trabajo ahora por parte de los jóvenes aparentemente ellos desde su detención están sintiendo esto rosana repetimos otra vez en qué sitio específicamente hicieron algo parecido a un a un pc o a un punto central porque se quedaron quietos en la caravana a este sitio donde estamos viendo por ejemplo donde es algún lugar significativo para ellos sí ellos se juntaron primeramente en la plaza san antonio se queda en el barrio en el centro mismo de lo que es el barrio remancito en las elecciones de la escuela y la personal colorada allí en cuestión de media hora prácticamente se juntaron unas 200 personas a borde de vehículos y motocicletas que habían anunciado ellos que harían la caravana por las calles internas del barrio efectivamente ellos recorrieron las calles internas del barrio y tomaron una avenida principal que es la avenida donaldino caballero hasta volver de vuelta a la plaza inicialmente es hoy esta movilización pero indicaron que en cualquier momento también van a volver a hacer en respaldo a toda la familia santa cruz y también hicieron ríos que son otros detenidos en el marco de esta operación verila y se ponen también residentes del barrio remancito ya sí por recordar un poco que con él fueron detenidos otras siete personas esta causa creo que lleva más de 30 pero en este caso siete en total con él que se han hecho en el barrio remancito